Decirles que estamos en un momento importante, en un momento trascendente, en un momento en el que, mirando la Argentina, recorriéndola, yendo por cada uno de los rincones de nuestro país, nosotros estamos observando una situación que quizás hemos tenido momentos duros, momentos complejos, momentos difíciles en la Argentina. Pero lo que hemos vivido en este último tiempo, de una Argentina clausurada, cerrada, con sus comercios destruidos, sus fábricas cerradas, sus escuelas, sus universidades, sin que ningún argentino pudiese trabajar durante meses y meses y meses, sin ninguna explicación razonable. Porque era razonable entender que en un mes pudiésemos encontrar y arreglar un sistema de salud, pero no es razonable cerrar un país el tiempo que se cerró. Y esta realidad nos llevó a encontrarnos con algo más profundo, que es cómo ha penetrado la decadencia en todos y cada uno de los rincones de nuestro país. Como lugares que eran florecientes, donde había actividades productivas, agropecuarias, educativas, han ido cada vez bajando más sus pretensiones y cada uno ha ido realmente entrando a una situación de aceptación casi de esa realidad decadente. Nosotros hace un año y diez meses perdíamos unas elecciones que para nosotros fue un momento muy duro, porque si bien tuvimos problemas teníamos un plan para seguir, para abrir la Argentina, para que la Argentina fuera un país agroexportador, para lograr las cosas que recién dijo Carlos, bajar impuestos, simplificarle la vida a la gente, cambiar los costos logísticos que quizás tiene Salta con la provincia de Buenos Aires, generar un verdadero país federal en el que todas las provincias tengan las oportunidades. Y como recién hablábamos con Alfredo, no sea más fácil en la provincia de Salta contrabandear que trabajar, que producir, que tener una fábrica que explotar un campo. Y entonces esta realidad de la Argentina, que la perdimos hace un año y diez meses, fíjense ustedes lo que sucedió. En ese tiempo, hasta el 12 de septiembre, decidimos comenzar a defender muchas de las cosas que los argentinos habíamos dejado de defender. Y que entendimos que defender eso era fundamental. Cuando comenzaron liberando a los presos dijimos no, no podemos aceptar un país donde los presos estén en la calle y la gente encerrada, violadores, asesinos en la calle que volvieron a violar y volvieron a asesinar, como si eso no tuviera que ser pagado, como si la justicia no existiese. El gobierno siguió con la suya, siguió pensando que ellos podían tener privilegios, vacunarse, hacer fiestas y hasta pagarle a la vicepresidenta el valor de 96 jubilaciones de un jubilado que cobra 26.000 pesos. Eso, ese privilegio, duele en el corazón de los argentinos, de los que trabajan, de los que se levantan temprano, de los que se quedaron sin trabajo y viven lamentablemente de un plan que tenemos que cambiarlo por trabajo, para volver a la cultura del trabajo, para volver a un país que produzca. Y esa realidad, de golpe, nos hizo un clic en el corazón, en la conciencia y en la dignidad de todos los argentinos. Y eso fue lo que nos llevó a que el 12 de septiembre, en 16 provincias argentinas, junto por el cambio, ganase las elecciones. Y en Salta, estuvimos a 4.000 votos de ganar la elección. Es decir, que logramos en un año y 8 meses revertir lo que parecía algo que venía a quedarse, que venía a instalarse, y que lo íbamos a aceptar de nuevo, como si nada. Íbamos a aceptar que de nuevo se quedase en 20 años. Se preparaba el hijo de Cristina. Decían, el próximo presidente es el hijo o es masa. ¿Y qué pasó? La sociedad se dio cuenta que no, que no quería más, que no quería más que le regalen platita, que le den 3.000, 4.000 pesos, cuando en realidad con la inflación, con la emisión de moneda, con el gasto, cada vez eso le vale menos y ya no puede tener sueños. Acá, en este lugar, les quiero decir que nos tenemos que comprometer a que en el 2023 el cambio en la Argentina va a ser con valentía, con coraje. Nunca más vamos a dejar que nos atropellen, no vamos a dejar que nos lleven por delante, no vamos a dejar que nos tiren 14 toneladas de piedra. Vamos a tener una fuerza del cambio, que cambie la Argentina, la dé vuelta, y logremos que los argentinos digan, hubo una vez en que estuvimos pobres y ahora estamos en la Argentina, que nuestros abuelos soñaron y por eso vinieron. Acá, en General Güemes, hagamos ese compromiso que en el 2023 volvemos al gobierno y le ponemos la valentía.